¿Qué significado tiene para INAO en cuanto a la atención a la primera infancia este proyecto? Bueno, para nosotros realmente es fundamental en relación a la planificación que habíamos realizado al comienzo de este quinquenio y de la necesidad que teníamos de llevar ahí al barrio Grito de Asensio una respuesta y una atención a los niños más pequeños. Nosotros habíamos estado trabajando cuando se hizo la construcción del liceo número 4 en la posibilidad de generar un espacio allí en ese terreno para la construcción de un centro CAIF y tuvimos reuniones con distintos actores en ese momento que no se terminó concretando. Y bueno, cuando se plantea la posibilidad de, a través de las PPP, que son proyectos de participación público-privado, poder construir allí y en el espacio de lo que hoy es el centro de Los Olivos, para que la gente se ubique es en la calle... Perdón, no, es... Me olvidé el nombre de la calle... Bueno, la última calle de Mercedes... Se me atravesa justo Correa, pero no es... Máximo Pérez. En la calle Máximo Pérez, o sea, la última calle de la ciudad, que allí nuestra institución tiene el predio donde era lo que era el ex hogar 5 y antiguamente el preventorio, ahí hay un área de 15 hectáreas y bueno, se va a estar instalando allí esta nueva construcción del centro en la cual agradecemos muchísimo la celeridad con que la Junta dio la anuencia para la construcción de este edificio y bueno, que va a ser significar para el barrio y bueno, un avance más que importante, porque allí va a haber un centro de ANEP y un centro CAIF con la atención de 108 niños en el centro CAIF y con todas las condiciones necesarias edilicias para la atención de niños pequeños. Por lo tanto, sin duda que para nosotros es un avance y es una alegría poder... que esto se haya dado y que seguramente en el correr de este mes y que en el mes de la primera infancia estén comenzando las obras. Tú me decías que alrededor de 108 niños van a ser atendidos ahí en base al relevamiento que ustedes vienen realizando. La ciudad de Mercedes se viene extendiendo hacia el sur. ¿Qué previsiones se tienen para eso? Bueno, 108 niños en realidad nosotros vamos a atender por qué va a ser la capacidad de ese centro. Nosotros en el último relevamiento que habíamos realizado, sin duda que hay una población objetivo mucho mayor a ese número, ¿verdad? Pero en la medida de que vayamos avanzando, vamos a ir generando respuestas, ¿verdad? Hoy la realidad es que a través de los centros de primera infancia en Mercedes y en Dolores no tenemos la capacidad de atender la universalidad de la población. Y esto también tiene que ver con las políticas de gobierno que han ido estableciendo la atención a partir de los 3 años desde el sistema de primaria. Esto significa que nosotros tenemos que ir reformulando nuestras propuestas. Ya nos pasó en José Enrique Rodó cuando abrió el centro de ANEP, el jardín de ANEP, y que empezó a dar respuesta a los niños a partir de los 3 años. Nosotros reformulamos el proyecto ahí y empezamos a atender hasta 2 años con niños de 1 año en sala. Esto va a ir sucediendo en todo el departamento y en todo el país, por supuesto, como parte de una política de atención y que nosotros tenemos que ir reformulando de acuerdo a las necesidades. En ese caso, en el caso de este nuevo edificio con el jardín de ANEP, justamente ahí nosotros, ese proyecto va a atender de 0 a 2 años. Ya no entrarían los niños de 3 años porque va a haber conjuntamente con él un jardín de ANEP que va a estar dando respuesta a partir de los 3 años hasta el ingreso al ciclo escolar de primer año. O sea que en realidad nosotros tenemos que ir construyendo esa respuesta a la primera infancia en coordinación con ANEP y con la expansión de la atención de 3 años de ANEP en las distintas escuelas y en los distintos centros de atención de los jardines de infantes. Por lo tanto, la idea es en el futuro que nosotros podamos dar respuesta a la universalidad de la población, que no tengan que ver las condiciones sociales, económicas para acceder a un centro de atención a primera infancia. El número porcentual, ¿qué cobertura tiene INAO en Soriano? Soriano, a nivel de primera infancia, estamos alrededor del 38% de los niños del rango de 0 a 3 años. O sea que, INAO, ¿verdad? No estamos contando porque no tenemos los números de ANEP. Por lo tanto, nosotros tenemos una cobertura muy importante. Básicamente, en Mercedes y en Dolores, donde tenemos todavía déficit y que no podemos cubrir la universalidad de la población. Pero en el resto del departamento, en las localidades, se está cubriendo el 100% de la población, salvo en localidades como Palosolo o Araciada, que ahí es bastante complejo porque no hay un número de población que nos permita generar un centro ahí. Pero el resto del departamento está cubierto por el centro de la localidad o en el caso de Rizo, por ejemplo, que estamos trabajando como un anexo del centro Caif de Gaña. En el caso del predio donde se va a construir el Caif y el jardín de infantes, también funciona el centro de los olivos. ¿Se va a reformular en los próximos meses? ¿Cuál va a ser el trabajo que se va a hacer ahí? Nosotros venimos trabajando en una propuesta de cambio en relación a lo que es el centro de referencia adolescente de los olivos. El centro de referencia adolescente de los olivos tiene como objetivo la respuesta a adolescentes que están privados o cuidados familiares en básicamente en dos modalidades o en tres modalidades. Una es la atención en residencia, otra es la atención parcial y la tercera es la atención en contexto familiar y comunitario. Sin duda que la ubicación geográfica que hoy tiene el centro complejiza un poco el acceso a distintos servicios y básicamente el acceso a lugares educativos y recreativos. Por lo tanto, nosotros planteamos la posibilidad de acercar ese centro más a nivel más céntrico en la ciudad y allí seguir desarrollando el proyecto que atiende medidas no privativas de libertad, que es el manzano verde, y también dar las respuestas al tránsito que hay entre la detención, el proceso judicial y después ese tiempo que dura entre que viene el vehículo de Inisa a llevar a un adolescente que queda privado de libertad. Ahí hay un tiempo en el que nosotros a través de un convenio que tenemos con Inisa hay que recordar que INAO deja de tener dentro de sus cometidos la atención de adolescentes privados de libertad, pasa a Inisa como otro servicio descentralizado a tener esa competencia, competencia que pierde INAO, pero en esto que Inisa no tiene servicios en el interior del país, a través de un convenio que hizo INAO con Inisa le presta estos servicios que son por un lado los proyectos de medida alternativa a la privación de libertad y la atención en los tiempos estos en los cuales los adolescentes que tienen una medida de privación de libertad tienen que esperar a que venga el vehículo a buscarlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.